Aca de ver Ladies and gentlemen Bienvenidos a la fucking reality Jovo indio Original big ketty Volvistar en mi mix Perfect mix Nails out production Dedicado a todos esos Motherfuck'n poderosos del gobierno Estáis arriba escondidos a las espaldas De nuestros perros F*** Que se vayan Lo que nos está matando lento Que se vayan Pacistas y clasistas del gobierno Que se vayan, no fumigan desde el firmamento Que se vayan, empieza la batalla Mejor que se vayan, veo que no se está matando lento Que se vayan, fascistas y clasistas del gobierno Que se vayan, no fumigan desde el firmamento Que se vayan, empieza la batalla Mejor que se vayan, políticos podridos, corrompidos y pasantes De blanco guante, empresarios de verdades escondidas Van con la mentira por delante Ya se estira su chance, sin medida el percance que causan A la economía, a la tierra y el agua Es guerra fría, no se encierran en su jaula, esto parece jauja No pagan por sus crímenes los líderes y sus secuaces, vaya trampa Somos títeres bajo las órdenes de callarse, hacen otra estafa, nos engañan La basura que daña la sanidad, la educación y la cultura Fuera de España, a lo privado Las fortunas millonarias crecen y nadie se extraña Porque un atentado del Estado es Pero estamos ocupados y buscando de comer Un lavado de cerebro con la tele y internet Necesidades que apagan el internet Que se vayan, lo que nos están matando lento Que se vayan, fascistas y clasistas del gobierno Que se vayan, no fumigan desde el firmamento Que se vayan, empieza la batalla Mejor que se vayan, los que nos están matando lento Que se vayan, fascistas y clasistas del gobierno Que se vayan, no fumigan desde el firmamento Que se vayan, empieza la batalla Mejor que se vayan El pueblo no puede andar, luchemos juntos para cambiar Sé que sus buros no dejan pasar Pero como en Berlín lo vamos a tumbar Falla, falla, falla a Babilonia A su sistema y a su escurría Déjenme tranquilo, no quiero entrar en paranoia Con leyes, trampa y censura Todo lo que pienso, que es locura Mediante medios de comunicación confunden a la masa Pueblo contra pueblo, esa es su tranza Quieren que le hagan alabanza, arranca pa' tu casa En contraste al rebelde con el poder de la palabra Madafaka, no me dejo por políticos, policial y papá Solo busco la libertad Para el pueblo, mi hija, mi familia, mi mamá Harto de engaños, hipocresias, robos y estafas Que los poderosos cometen contra la gente del mundo y todas sus razas La clase media está que desaparece o baja Solo quieren ricos y pobres pa' hacernos llenar sus arcas No, 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 man Nos van a poder nunca con este clan Y eman a Bombocla ¡Que se vayan! ¡Que se vayan! ¡Los que nos están matando lento! ¡Que se vayan! ¡Fascistas y clasistas del gobierno! ¡Que se vayan! ¡No fumigan desde el firmamento! ¡Que se vayan! ¡Empieza la batalla! ¡Mejor que se vayan! ¡Los que nos están matando lento! ¡Que se vayan! ¡Fascistas y clasistas del gobierno! ¡Que se vayan! ¡No fumigan desde el firmamento! ¡Que se vayan! ¡Empieza la batalla! ¡Mejor que se vayan!